¿Qué onda mandilones? ¿Cómo están? ¿Listos para otro mandilón? Yo sí, pero primero hay que ponernos un poquito a serios Y miren, les voy a platicar El otro día estaba muy tranquilamente meditando sobre la vida ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es nuestra misión en el mundo? ¿Hay algo más allá? etc. Y encontré una religión que me cautivó Que fue así como, esto es todo lo que mis principios significan Entonces dije, les tengo que platicar unos mandilones de esto Porque yo creo que les va a gustar Se llama Pastafarismo Yo no sé si ustedes conocen el Pastafarismo Pero está padre, está interesante Les voy a leer un poco acerca del Pastafarismo Es quien sacó la Biblia El Pastafarismo es una religión que alaba al monstruo volador de espagueti Y pues tiene algunos principios que están padres La creencia central es que el monstruo de espagueti volador invisible e indetectable Creó el universo después de beber mucho La borrachera del monstruo explica las imperfecciones del mundo creado Suena lógico, ¿no? Digo, yo he tomado, yo me he puesto pedo y he hecho cosas medio imperfectas El monstruo guía continúa e invisiblemente la conducta de cada ser humano Creyente o no, por medio de sus apéndices tallarines El calentamiento global, los terremotos, los huracanes y otros desastres naturales Son consecuencia directa de que a partir del siglo XIX ha disminuido el número de piratas La creencia Pastafari del cielo hace hincapié en dos puntos muy importantes Tienes volcanes de cerveza hasta donde alcanza la vista Y además tienes una fábrica de bailarines de streeties Pórtense bien, mandilones, porque si se quedan en el cielo, yo se me quiero ir en el cielo En cambio en el infierno, para ver si se atreven a portarse mal Hay también volcanes de cerveza, pero está caliente y sin gas Y además los bailarines de streeties sufren enfermedades venerias Acá pura, bueno, re así, da todo eso Ustedes deciden, se portan bien o se portan mal El día sagrado de los Pastafaris es el viernes Y los Pastafaris devotos deben vestir completamente con acuendo de pirata Las oraciones a él deben terminar siempre con la palabra ramen en vez de amen Ramen es una versión japonesa de la sopa de tíos china, tipo malucha Y pues bueno, mandilones, primero que nada, tenemos que rezar, no dar las gracias por la comida que está en nuestra mesa Entonces, recemos la oración del pastafarismo O tallarines que están en los cielos gourmet Santificada sea tu harina Vengan a nosotros tus nutrientes Hágase su voluntad en la tierra como en los platos Danos hoy nuestras albóndigas de cada día Y perdona nuestras gulas, así como nosotros perdonamos a los que no te comen No nos dejes caer en la tentación de no alimentarnos de ti Y librarnos del hambre Ramen Y pues listo, mandilones, vamos a cocinar Y si usted ya tiene una religión, pues X, a quien no le guste el espagueti Vamos a hacer un buen espagueti con albóndigas Vamos a usar carne molida, orégano, huevo, espagueti y alguna salsa para espagueti Y un poquito de mantequilla o margarina Lo primero que tenemos que hacer son las albóndigas Y eso está muy fácil Ya tienen la carne molida, su aceite, su orégano, la sal y la pimienta Entonces lo que van a hacer es mezclarlo todo Yo aquí tengo 200 gramos de carne molida Vamos a hacer dos albóndigas de 100 gramos cada una Ya ustedes si quieren más, pues calculenle Cada una de 100 gramos como les digo Le ponen un poquito de aceite Una pizca de orégano Pimienta Y sal Ya que no tienen, agarran la carne Y aunque se empuelquen las manos de una manera brutal Mezclan todos los ingredientes Y pues ya una vez que revolvieron bien la carne con todos los ingredientes Lo que hacen es que agarran la mitad Y le empiezan a dar la forma de una albóndiga Y pues listo, así ya tienen las albóndigas Entonces ahora lo que sigue, vamonos a preparar la pasta Preparar el espagueti mandirones es muy fácil De hecho en todos los paquetes atrás lo explica súper sencillamente Pero de todos modos se los voy a explicar también aquí Para que les quede súper claro la receta Tienen su paquete de espagueti Y primero para cocerlo lo que tienen que hacer es que Ponen a calentar un litro de agua y le echan un puñito de sal Ya que tienen su puñito de sal, se lo echan al agua Y después solamente echan el espagueti Van a ver que al principio se les va a salir un poquito de la olla Pero conforme se vaya calentando de abajo ya rápido va a caer todo Échenlo y chequen en la bolsa del espagueti que compraron Cual es el tiempo de cocción Casi siempre va a ser de 9 a 11 minutos Entonces yo digo que con que lo metan 10 minutos a cocer Ya les va a quedar súper listo De todos modos ahorita les voy a explicar una manera Para saber si ya quedó lista la pasta Ya que pasaron los 10 minutos Hay una manera muy fácil y muy divertida Para saber si ya está la pasta Miren lo que tienen que hacer es que sacan Con cuidado porque va a estar muy caliente Y así caliente lo que tienen que hacer es que la avientan a la pared Si se queda pegada así quiere decir que ya está Por ejemplo en mi caso pues ya quedó la pasta Y vamos a tener que colarla pues para quitarle todo el agua Una vez que ya su espagueti quedó bien cocido Tienen que colarlo y después de esto Calientan en una olla y ponen una cucharada de mantequilla Esto va a ser para dar un poco más de sabor a la pasta Mezclan muy bien asegurándose de que la mantequilla se derrita por completo El punto es que lo mezclen muy bien hasta que toda la mantequilla se haya derretido completamente Y de esa manera su espagueti ya va a quedar listo Y no va a tener un sabor tan soso Sino que va a darle más sabor Y pues el espagueti ya está listo Pero ahora tenemos que enfocarnos en las albóndigas ¿Se acuerdan las bolas de carne que hicimos al principio? Pues ahora las vamos a usar Lo que tenemos que hacer es que ponemos un poquito de aceite en la sartén Nada más para que no se vaya a pegar la carne Una vez que ya sientan que el sartén está suficientemente caliente Echan las albóndigas Y las van moviendo para que se vayan cosiendo de todos los lados Asegúrense de que la llama sea baja y no muy alta Porque si es muy alta lo que va a pasar es que las albóndigas Se van a coser demasiado por fuera Pero por el centro van a quedar crudas Entonces más vale que se esperen un poquito más Pero que queden bien cosidas por todos lados Ya que sienten que las albóndigas están muy bien cosidas por todos lados En su hora de sacarlas del sartén Ahora seguimos con la salsa de la espagueti En el mismo sartén que utilizaron para hacer las albóndigas Agarren la salsa que compraron especial para pasta Y nada más échenla Y van a ver que súper rápido se va a calentar Solamente se pasa de darle una pasada Para que se caliente la salsa Y ahora mandilones vamos a hacer un huevo duro Esto está demasiado fácil pero de todos modos se los explico Lo único que tienen que hacer es agarrar el huevo Echarlo en agua hirviendo Y esperarse aproximadamente como unos 10 minutos hasta que esté listo Otra manera de saber si está listo es que Cuando el huevo empieza a flotar sobre el agua Es porque ya está Mandilones espero que les haya gustado mucho la receta de hoy Y que les haya quedado súper padre su monstruo de espagueti Si les quedó muy padre deberían de mandarnos una foto a las redes sociales Y se las voy a dejar por aquí para que nos sigan También les pido que se suscriban aquí abajo Que nos den me gusta En todos los videos tienen que darle me gusta Ya saben es muy importante Y si no les dato la religión del pastafarismo Pues mínimo prepárense un espagueti a la boloñesa muy rico Sabe muy bien y es una comida súper completa Esto fue todo por hoy mandilones Y nos vemos en el próximo video El símbolo principal Porque necesitamos un símbolo que alabar Es una cruz Que en vez de tener un Jesús crucificado Tiene un tenedor para comer espagueti Eso si me van a colgar Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Gracias.